Buenas tardes, mi nombre es Juan Domingo Corpa, soy el actual cónsul de Costa Rica con sede en Málaga para la jurisdicción de Andalucía. Estamos en la sede consular, aquí detrás es franqueado con la bandera de España como la bandera de Costa Rica y una pintura en cuadro de un píctor costarricense con detalles y costumbres del pueblo costarricense. Tenemos una zona de archivos que tenemos aquí, arriba tenemos lo que son panfletos, información turística, económica, financiera de Costa Rica. La verdad es que hablar de la colonia para mí es un honor colaborar con ellos, son una gente, los ciudadanos son personas muy tranquilas que están muy relacionadas aquí ya, muy coordinadas, implicadas en la sociedad española, lo que es para la comunidad autónoma de Andalucía, es lo que yo entiendo, nos plantean una mayor problemática, solamente las tramitaciones que de un consulado honorario se hacen, lo que son las renovaciones de cédula, lo que son las tramitaciones antecedentes penales, inscripciones de nacimientos fuera de España, fuera de Costa Rica y la verdad que, bueno, ellos tienen abierto también un Facebook, tienen también un WhatsApp oficial y un WhatsApp más coloquial de sus cosas y la verdad que, pues poco a poco vamos formando un censo de todo lo que es la colonia, yo creo que en torno, tanto a los documentos oficiales de la embajada como los que yo tengo, en torno a unos 460-450. Hemos atendido tanto llamadas de españoles que piden información tanto de inversión turística en Costa Rica como también lógicamente los propios costarricenses en sus necesidades, intentamos dar, pues lógicamente atender a todos con la mejor manera posible y la verdad que desde aquí un saludo muy cariñoso a su disposición, a la disposición tanto de la Cancillería como de la Embajada de Costa Rica con la que trabajamos coordinadamente en todas nuestras labores y es la verdad un importante apoyo a los consulados. Muchas gracias.